Hola a todos. Estamos aquí en Perú con Christophe Stek, Director Global de Políticas Públicas. Christophe viene desde Madrid, nos visita. Muchísimas gracias por venir. Hoy vamos a hablar del Manifiesto Digital. Quien ha liderado el Manifiesto ha sido Christophe. Así que, bueno, vamos a empezar la entrevista con una pregunta, Christophe, que muchos me han hecho. ¿Qué es el Manifiesto Digital? Bueno, el Manifiesto realmente es un procedimiento público de la compañía. Hemos intentado asumir en un documento bastante amplio qué son los temas que vemos día de hoy en el proceso de la digitalización de nuestros países y sociedades, y qué realmente son los temas, vamos a decir, políticos que vemos en este ámbito. Qué son los retos para lograr una digitalización que sea sostenible y que sea justa e inclusiva. Que es lo que defendemos, obviamente, como valores y lo que hemos puesto en el centro del Manifiesto. Entonces, el Manifiesto nuestro es realmente este documento que da respuesta a la pregunta de mucha gente. Oye, Telefónica, ¿y vosotros qué pensáis cómo vamos a lograr este proceso en que estamos? Porque tenemos que ser conscientes que el día de hoy los temas digitales están cambiando muchísimo la manera como trabajamos, como vivimos, y obviamente esto lleva un montón de retos con ello. Y hay mucha gente pensando a nivel internacional, pero también en los países, sobre qué tenemos que hacer como sociedades para tener un proceso que sea lo más beneficioso para todos. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos sumido, hablando con mucha gente en la compañía, todos esos temas, inteligencia artificial, blockchain, pero también temas en relación con la infraestructura que montamos, y lo hemos puesto en un documento, y lo estamos ahora difundiendo con personas, estamos haciendo eventos para hablar de ello, realmente generar debates sobre los temas, porque nos parecen algunos temas muy relevantes para el futuro de nuestros países, realmente. Genial. Bueno, no sé si muchos saben, pero antes de este manifiesto hubo otro, ¿no? Se trabajó uno en el 2014. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre el manifiesto del 2014 y el actual, por ejemplo? Bueno, realmente hace cinco años teníamos ya un manifiesto que tenía muchos puntos que siguen siendo muy importantes. Ya en su día hemos avisado que nos parece que, por ejemplo, hay un proceso de concentración en la capa de servicios de Internet que nos lleva a situaciones de monopolios, y esto desde el punto de vista de competencia y también de la posibilidad de elegir para los clientes es una situación que preocupa a muchos, ¿no? Y hemos avisado ya que el Internet abierto, que se creó hace, a lo mejor, 20, 25 años, estaba en peligro de ir cada vez más a un Internet propietario en que estamos usando aplicaciones, por ejemplo, que son, que es que software, ¿no?, propietaria, y no más el Internet abierto, las, las, el World Wide Web, ¿no?, con las páginas web, que es un sistema relativamente abierto y sin paredes de entrada. Y eso, de eso estuvimos hablando ya hace, hace cinco años y lo hemos puesto sobre la mesa. En su día esto era muy novedoso porque la mayoría de la gente hace cinco años no era consciente de esos procesos y no era consciente de que realmente también hay retos en la digitalización. Ahora, en el segundo, creo que estamos casi un paso más allá, ¿no? Obviamente en los cinco años ha cambiado muchísimo nuestra empresa para comenzar. Nosotros ya somos una empresa de plataformas, usamos inteligencia artificial, usamos blockchain, usamos realmente tecnologías novedosas que hace cinco años no teníamos en la misma manera. Y entonces ha cambiado mucho la manera como es telefónica, más que nada. Pero también ha cambiado, obviamente, el mundo afuera también y temas como el uso ético de algoritmos, el uso ético de inteligencia artificial está tomando cada vez un papel más importante, ¿no? Entonces, los cambios tecnológicos nos han llevado casi a una agenda que, aunque está vinculada con la de hace cinco años, nos lleva a algunos pasos más allá, ¿no? Y realmente eso es lo interesante, ¿no? Que tenemos ya una trayectoria de muchos años trabajando en esos temas. Nos da mucha reputación en el mundo institucional, pero también en el público en general. Que la gente ya ve que el manifiesto de telefónica es ya como una referencia para nuestro trabajo. Genial. Bueno, más o menos en la primera has explicado cuál es el objetivo, pero para que les quede bien claro a todos, ¿cuál es el objetivo concreto de este nuevo manifiesto? Bueno, es realmente abrir este debate, ¿no? Vemos que los cambios son muy rápidos, los cambios tecnológicos, también los cambios en los mercados son muy rápidos. Pero la política y las reglas van un poquito detrás. Entonces, lo que vemos realmente es que hace falta abrir más que nada estos debates y estas discusiones a varios niveles. Hasta ahora, lo que hemos visto es que se sigue enfocando muchísimo, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones. Entonces, tenemos reguladores que están vigilando lo que pasa en el sector. Al mismo tiempo, en otras partes de la carrera de valor digital, que podrían ser aplicaciones o los servicios que estamos usando día a día todos nosotros, no hay la misma vigilancia y la misma supervisión, ¿no? Entonces, uno de los temas que discutimos, que es muy importante, es cómo podemos lograr realmente un campo de juegos que es igual para todos. Obviamente, estamos en competencia con varias empresas, pero las reglas no son las mismas, ¿no? Entonces, un tema que queremos abrir es este debate, de decir qué es realmente el nivel adecuado para tener mercados innovadores, para tener la innovación en el mundo digital, pero al mismo tiempo defender los derechos de la gente, defender que haya competencia para servicios y realmente ver que todo esto se desarrolla de una manera ética y basada en los valores, ¿no? Eso es un tema que queremos abrir más que nada. Ya, genial. Voy a hacer un pequeño break para recordar a la gente que si quieren hacer preguntas, pueden escribir en el chat y vamos a tratar de contestar todas las que podamos en el tiempo que tenemos estimado. Ya, entonces, sigo. El manifiesto tiene cinco capítulos. ¿Tú crees que brevemente nos podrías resumir cada uno de ellos? Sí, sí, voy a intentarlo porque son cien páginas del manifiesto y, bueno, invito a cada uno de leerlo y estudiarlo un poquito porque realmente creo que para mucha gente telefónica hay temas que interesan, ¿no? Pero vamos a intentar resumirlo un poquito. Yo creo que los primeros dos capítulos realmente son sobre el tema cómo podemos lograr que no se quede nadie atrás en este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realmente tener una legislación, un proceso de transformación que incluya a todos? Esto primero tiene que ver con dar conectividad a todo el mundo, ¿no? Y aquí en Perú, más que nada, me encanta lo que está pasando porque realmente estamos haciendo cosas muy innovadores que son referencias mundiales para dar conectividad en zonas muy remotas a gente que nunca tenía el uso de Internet, nunca tenían conectividad a Internet y esto es muy importante. Sería bueno que expliques quizás a gente que no sabe y sé que en este caso le encanta a Cristo, así que si puedes explicar brevemente Internet para todos. Bueno, yo creo que lo que me gusta de lo que estamos haciendo en Perú es realmente que rompemos con los paradigmas tradicionales, ¿no? El paradigma tradicional de la conectividad es, yo miro si hay una demanda suficiente y miro si me sale básicamente el caso de negocio, ¿no? Si me sale invertir en una estructura y después venderla y recuperar los costes, ¿no? Eso es un poquito lo tradicional. Creo que aquí hemos intentado hacer una cosa distinta, ¿no? Hemos mirado a cómo podemos llegar a estas zonas con maneras, con socios, con maneras innovadoras tecnológicas, entonces bajar los costes de despliegue, pero también comparar con gente que tal vez a lo mejor no eran nuestros socios, ¿no? Para ver cómo podemos realmente romper este paradigma. Y esto es algo muy innovador porque incluye innovación en el ámbito tecnológico, pero también comercial, ¿no? Y yo creo que mucha gente lo está mirando como referencia porque seguimos con un mundo en que 50% de la población mundial no tienen conectividad y entonces tenemos un derecho gigantesco para llegar a ellos, ¿no? Entonces, eso es la parte, obviamente, que es muy de nuestro core, ¿no? De la conectividad y cómo podemos dar conectividad a todos. Pero también hay una segunda parte, y ese es el segundo capítulo de Manifesto, que trata sobre los temas de una vez que vamos a un mundo más digital, vamos a tener más automatización de procesos, los famosos robots y otros procesos. Y esto va a tener un impacto muy importante sobre el empleo, por ejemplo. Nosotros vamos a, se va a generar empleo nuevo, pero también se va a destruir mucho empleo como lo conocemos día de hoy. Y entonces, lo que dicen toda la gente que lo piensa, lo han pensado, es que todo lo que es repetitivo se puede automatizar y se puede hacer mejor con máquinas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo preparamos nuestras sociedades para este cambio? Porque, en comparación a otros cambios en el pasado, este cambio es muy rápido. Es un cambio que no viene sobre 30 o 40 años, es un cambio que va a venir a lo mejor en 5 o 15 años. Entonces, todos nosotros vamos a tener que cambiar la manera como trabajamos y la manera a lo mejor que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesitamos mucho más debate, mucho más pensamiento también entre los políticos, sobre qué significa esto para la profesión social que tenemos, las políticas sociales, fiscales, porque esto impacta todas las políticas más generales de empleo y de las políticas sociales que tenemos, ¿no? Entonces, de esto va más o menos el segundo capítulo. El tercero es sobre datos, porque obviamente la economía digital está basada en el uso de datos. Y datos, principalmente el aspecto también de privacidad. Entonces, una vez que usamos datos, esto toca muchas veces la privacidad de los usuarios, de los clientes, y sabemos que es un tema muy sensible. Entonces, ahí intentamos generar una idea de cómo se puede usar datos para realmente enriquecer la vida de la gente y no tratar de robar datos o usar datos de una manera muy poco transparente. De prioridad, dar transparencia, dar control a la gente sobre el uso de sus datos y darles también la posibilidad de encontrar el valor de sus propios datos. Porque el día de hoy creo que muchas veces en los modelos de negocios que vemos, el uso de datos, el valor de los datos no es muy transparente. La gente piensa que cuando usan un servicio que no cuesta dinero, es un servicio gratis. Pero obviamente siempre hay un negocio detrás que de alguna forma tiene que recuperar los costes o incluso hacer ganancias. Entonces, creo que ahí estamos en este mundo de pensar, oye, ¿qué es el equilibrio adecuado entre el uso de datos pero también la privacidad? El cuarto capítulo es sobre lo que llamamos plataformas digitales y específicamente sobre el uso de algoritmos en estas plataformas. Porque uno de los temas a lo mejor más interesantes es que vemos un beneficio grande del uso de plataformas. Plataformas ayudan. Plataformas son temas como Amazon para el comercio o también como Facebook para las redes sociales. Son sitios donde se encuentra la gente y pueden ser como mercados digitales pero también pueden ser mercados casi mediáticos como los de Facebook. Entonces, estas plataformas tienen un impacto grande sobre nuestras vidas. Nosotros nos informamos ya mirando Facebook, por ejemplo, compramos cosas en Amazon. Pero tienen tendencias monopolísticas como dijantes. Entonces, una de las preguntas es cuando hay casi como una plataforma, ¿qué responsabilidades tiene esta plataforma? ¿Puede hacer lo que da la gana o hay algunas reglas de juego que tenemos que seguir? Y nosotros como Telefónica conocemos esto muy bien porque a nosotros, reguladores y políticos, han puesto siempre durante toda nuestra historia una respuesta más alta porque somos en muchos sitios una plataforma muy validosa. Y entonces la pregunta es, ¿qué van a ser esas reglas para el mundo digital? ¿Se puede discriminar el uso de información? Por ejemplo, está bien que tenemos efectos como los de fake news, por ejemplo, que se puede hacer? Y estos son problemas muy complejos, ¿no? Porque tocamos muchos derechos que se tocan, ¿no? con libertad de expresión, con un derecho a la privacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí buscamos soluciones. Y lo que es muy interesante es realmente cuando pensamos en algoritmos que son al final la programación que hace todo esto funcionar. Es, ¿cómo podemos controlar esto? Porque muchas veces no hay transparencia sobre qué está pasando. Son como cajas negras los algoritmos, salen resultados basados en información que entra, en mucha información que entra. Pero en el momento, por ejemplo, que yo voy a mi banco y el señor del banco me va a decir, no, no te puedo dar crédito porque el algoritmo me dice que tú no puedes tener crédito. Creo que vamos a tener impactos sobre nuestras vidas que son muy importantes. Y la pregunta es realmente, ¿cómo vamos a controlar y ver que todo esto pasa de una manera basada en los valores, basada en los derechos que tiene la gente? Y por último, con este término, el tema de las, el tema de las… Bueno, ya ves que hay muchos temas, ¿no? Claro que sí. Pero el último son los temas de las políticas y la supervisión de los mercados también. Ahí tenemos un… hemos desarrollado algunas ideas. Cómo podríamos, por ejemplo, desarrollar los derechos de los ciudadanos con una Carta de Derechos Digitales que desde nuestro punto de vista hace falta realmente ver cómo se aplican los derechos de la gente, los derechos fundamentales que conocemos en un ámbito digital, ¿no? Que esto tiene algunos retos también. Y al mismo tiempo también cómo podemos tener una revisión de las políticas de supervisión de mercados para tener realmente este mundo innovador que queremos todos, ¿no? Pero que por el momento también tiene sus… bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces estos son más o menos los cinco capítulos del manifiesto que hemos escrito. Genial. Muchas gracias. Vale. En el encuentro, José María Flores Payete habló… bueno, dijo una frase, ¿no? Que voy a leer para no equivocarme. Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Por todo lo que has explicado, el manifiesto entra, pero de pleno ahí. Sí. Cómo… o sea… pero quisiera que me expliques, digamos, cómo entra en esta nueva misión que tenemos, ¿no? O sea… Sí. Bueno, ¿cómo dices? Creo que… Conecta gente, cómo dejar a nadie atrás. Exacto. Y al mismo tiempo también cómo podemos hacer esto basado en las personas. Realmente cómo podemos dar este valor y las posibilidades a las personas. Nosotros somos una compañía tecnológica, somos una compañía que somos una parte clave del proceso de digitalización de todos los países que estamos. Sí, una compañía como Telefónica en muchos sitios no existiría algo como el mundo digital o la digitalización. Entonces somos una pieza clave. Y yo creo que eso es importante tener siempre en cuenta que esto viene también con… bueno, con obligaciones, con responsabilidad y con la idea de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es realmente volver a lo básico para decirlo de otra manera y decir, mira, cómo realmente podemos dar valor a la gente con todo esto, ¿no? Eso es un viaje precioso en que estamos, pero tenemos que tener el compás bien puesto, ¿no? Claro. Y los valores creo que son fundamentales. Genial. Bueno, y la última es la del ejemplo que sabes que tanto me gusta. Hemos conversado ayer justamente, ¿no?, de que en ciertos países a veces como acá pensamos que lo primordial para nosotros no es hablar de seguridad de datos, ¿no?, o de ciertos temas que pueden estar en el manifiesto porque pensamos que mejor la conectividad es prioridad, ¿no?, y hemos conversado de que quizás no esté tan mal estar ya en la conversación para adelantarnos, ¿no? Porque justo nos haces un ejemplo que sería genial que expliques el de Israel, o sea, donde un país puede dar un salto digital en muy pocos años. Entonces, ¿cómo no ponernos barreras, no?, porque sin que haya pasado ya nos ponemos un límite. Sí. Creo que eso es muy importante que, claro, como dice siempre nuestro presidente, ¿no?, las reglas del juego no están escritas. Exacto. Entonces yo creo que estamos en este proceso de disrupción realmente, ¿no? Y cambios siempre significan, bueno, riesgo, pero también muchas oportunidades. Entonces yo creo que la legislación realmente da también muchas posibilidades para todos los países en que estamos, pero a lo mejor, como estoy ahora en Perú, especialmente aquí también en Latinoamérica, ¿no? Muchas posibilidades de hacer un salto y realmente decir, mira, el mundo es plano. El mundo es plano. Ya no existe más como la protección, vamos a decir, ¿no?, de países que son más desarrollados o tienen más posibilidades. Yo creo que el mundo es plano. La gente tiene las posibilidades de la legislación en todas las partes. Aquí en Lima la red móvil es igual como la en Madrid o en Berlín. Los teléfonos que usamos son los mismos. Los usos de la tecnología son muy parecidas. Casi aquí en Latinoamérica la gente es casi más abierta al uso de esto, ¿no?, que en otros países. Entonces hay una población joven, vale, hay retos, ¿no? La educación, el conocimiento, todo esto tenemos que generar. Pero yo creo que hay ejemplos buenos y uno es Israel, otros podrían ser Corea del Sur, Singapur o incluso algunos países europeos en los nórdicos, ¿no?, como Finlandia, que en los últimos, a lo mejor, 20, 30, 40 años han hecho un salto inmenso de sociedades más clásicas o más tradicionales. Por ejemplo, Israel era un país de agricultura. Estaba exportando frutas. Eso era su mayor fuente de ingresos como nación. Y hoy 50% de la riqueza que hace la nación está basada en la tecnología. Entonces esto era una estrategia clara del país en que el público y el privado junto han tomado la decisión de ir y tomar las posibilidades de la tecnología y de la digitalización. Y ha funcionado. Y esto puede funcionar en cualquier otro sitio. Entonces yo creo que tenemos que realmente pensar qué queremos ser cuando vamos a ser mayores, ¿no? Qué va a ser el futuro de nuestras sociedades y intentar cogerlo e implementarlo. Y insisto, las áreas no están escritas. Nadie sabe cómo esto va a terminar. Todo el mundo tiene las mismas posibilidades y simplemente sonar en grande, ¿no? Y pensar sobre, oye, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no intentamos hacer aquí innovación? Y no solamente consumimos la innovación de otros países. Sí, sí, súper bueno. Me quedo un montón con eso porque justamente acá es un país donde, o sea, la gente es bien emprendedora. Y yo creo que realmente, o sea, como dices tú, o sea, sonar en grande y las reglas no están escritas. O sea, podemos ser el próximo Israel, por decirlo de alguna forma, de aquí a 15 años. Por supuesto. Bueno, pues habríamos acabado la entrevista. Muchísimas gracias. A ver, vamos a buscar unas preguntitas. A ver, a ver, a ver. Mira, nos hace una pregunta a Rochester. ¿Cómo controlar lo que no se ve? ¿Los algoritmos no están al alcance del común de los usuarios? Aquí solo tenemos que confiar en los valores de compañía. Sí. Bueno, eso es justo, muy buena pregunta. Eso es justo el problema, ¿no? Que, como dije antes, muchas veces son cajas negras, ¿no? Y entonces no se puede abrir y mirar y decir, oye, ¿esto qué está pasando? Es muy complicado también porque obviamente las compañías también ponen mucho esfuerzo en desarrollar algoritmos buenos, ¿no? Que les dan de alguna forma una ventaja competitiva y que hacen sus productos y servicios mejores, ¿no? Entonces tampoco se puede decir, mira, tenemos que abrir todos los algoritmos a todo el mundo y eso creo que no va a funcionar. Lo que tenemos que encontrar es algo en el medio. Yo creo que el futuro, y bueno, no lo sé, ¿eh? Pero yo creo que el futuro va a ser que sí que van a existir algunas autoridades, algunos reguladores que van a controlar que procesos algorítmicos tengan alguna responsabilidad y no tengan sesgos, por ejemplo, y que los resultados están hechos de una manera básicamente legal y también ética, ¿no? No sé si esto ahí es solo un sello ético de un algoritmo que podrían ser formas de dar más transparencia o esto va a ser algo más como una autoridad que supervise realmente esos temas como una agencia de prestación de datos. No lo sé, esto creo que cada país va a decidir o tiene que decidir, pero yo sí que creo que no vamos a poder seguir con cajas negras y que básicamente tenemos que solamente confiar en que esto está hecho bien. Creo que vamos a tener algunas formas de contabilidad o de reacción de cuentas sobre lo que está pasando en estos procesos. Ya, genial. Hay otra pregunta. Ya llevas un día y pocas horas más aquí, entonces dentro de lo que has podido ver acá en estos días, ¿tú crees que Perú está preparado para ser regulado digitalmente? Es un poco grave, es que no, no, pero de lo poco que has conocido. Sí, es mi primera vez en Perú. Tampoco soy un experto. Pero lo que tengo que decir es que sí que me ha gustado muchísimo. Ya tenemos un encuentro con los líderes digitales, ¿no? Como lo habéis llamado. Y he visto mucho interés, mucha gente muy despierta que están pensando sobre estas preguntas. Y insisto, yo creo que hay una dinámica muy positiva en Perú y en otros sitios también, ¿no? Para coger de otras posibilidades que nos da esta tecnología y estos cambios. Y no, yo estoy muy positivo. Genial. Vale, pues ya habríamos acabado. Muchísimas gracias. Me gustaría cerrar con la pregunta que ya has hecho varias personas en este día y medio, que es la de cuál es el modelo de negocio de WhatsApp. Para decirle a todos que si saben cuál es el modelo de negocio de WhatsApp. Porque todos pensamos, hablando del capítulo de los tres, ¿no? De datos, privacidad. Muchos creemos que lo sabemos y en verdad no. Sí. Entonces, me gustaría cerrar con eso, ¿no? ¿Cuál es el modelo de WhatsApp de negocio? Piensen, busquen, averiguen y nada. Si alguien lo sepa, que me avisen. ¿Cómo ganan su idea de WhatsApp? Es lo primero que a mí me gusta apoyar y la verdad es que pocas veces me han dado alguna respuesta. A ti, Juan. Sí, Juan. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Como tenemos tanta gente muy lista y muy profesional en Telefónica, a lo mejor alguien me lo puede explicar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Cristo. Gracias a todos. Adiós.